Según los Shuaras está Panky, que es una anaconda gigante, fue un lugar que descubrí este lugar, algún lugar sagrado que no querían entrar, que se llama La Cosa Salvaje, The Wild Thing, y que encontré el final de ese lugar, esto fue en esta expedición, entonces, si algo podría picarte, te va a picar allá, o sea, no pasa como está. Te vimos con un insecto en el rostro ahí, yo pensé que eso era, perdóname, pero cuando me mandaste la foto, yo pensé que era utilería, que llevaste para la promoción, para el póster, pero ya con el video que me mandaste yo me he quedado pero atónito, era algo real, claro que no era peligroso el animal, aparentemente era un animalito amigable, pero igual. Es una araña escorpión, no pica, no tiene ningún tipo, no es ponzoñoso, no tiene ese rabo para picarte, pero es un animalito lindo que se encuentra y que te da la bienvenida. Y lo más interesante es que si llevan herpetólogos, las personas que estudian reptiles, siempre descubren nuevas especies en las cuerdas de los tallos, de ranas. No, te quería preguntar también, ya que hablaste del jaguar, porque me gustó mucho, eso lo contó alguna vez también, como Manuel me comentó, y está en el documental también, o en algún material que me has enviado, de esta historia, de un jaguar que baja y el hermano le corta la liana o la soga y queda atrapado ahí, entonces sin posibilidad de salir, y bueno, un jaguar lo va, no sé si lo quieres contar tú brevemente o sea, pero me pareció fantástico eso. Bueno, la historia es de esta manera, este, bueno, según algunos de los shuaras, baja uno de ellos por las lianas que se encuentran en los árboles, baja a coger tallos, el hermano de él le corta la liana para quedarse con su esposa, y un jaguar, bueno, y le dicen tigre, pero en realidad es un jaguar o un geopardo latinoamericano, se encuentra con él, y obviamente él lo sigue, lo comienza a seguir, lo comienza a ver hasta dónde va y lo guía, y el jaguar se mete debajo del agua, como lo decía Stanley Hall, se mete debajo del agua y sale al río, y el jaguar lo sigue, porque no sabía quién más seguirlo, y sale y vuelve a su pueblito y encuentra a su hermano con su esposa y los asesina a los dos. Entonces hay otra salida. Debe haber, ¿no? Entonces, sí, sí, qué interesante. Ahora, bueno, mira, sobre los fenómenos paranormales que se dan en la cueva, porque te ha pasado una experiencia súper impactante, pero me interesa esto también del primer viaje, que escuché mucho sobre los sueños, como que las personas empiezan a experimentar interiormente, empiezan a comunicarse, es que esto suena demasiado increíble de repente para alguien que no ha estado ahí, pero es como que tú te sincronizas a ese mundo, y ese mundo, como tú decías, ¿no? Siempre la cueva vive en ti, pero estando en la cueva como que algo germina en tu interior, y se va manifestando a través de los sueños, ¿verdad? Hay un fenómeno así, ¿no? En la primera expedición que tuve a la cueva de los tallos, en algún momento yo era el último de la fila porque iba grabando con la GoPro que tenía en la cabeza, entonces, sentí como que alguien me tocó la espalda de una manera sutil, como, hey, espérate, y me viré, y yo era el último de la fila, y me quedé como sorprendido, en algún momento apagué la luz, la volví a prender, y miré, y ya habíamos dejado al resto, el sargento de las fuerzas especiales, caballero legionario, Alonso, Aquiles, Vicente, había llevado al resto de la expedición de regreso porque al lugar donde íbamos, al sumidero donde realicé apnea, él no podía llegar, o sea, los otros no podían llegar, entonces, sentí algo, tenía barro en la espalda, y fue un toque físico, fue como que alguien me dijo, hey, y me tocó, pero cuando vine no lo vi, nunca sabré lo que fue, y en esta expedición, tuve un sueño, tuve un sueño, en el que estábamos con el sargento Oscar Arce, que es el, es la persona, el espeleólogo que nos lleva, me ha llevado en las dos expediciones, y le dije, Oscar, yo soñé, que estábamos en un lugar, creo que era el anfiteatro, creo que era el coliseo, y le dábamos la vuelta, a la cueva, pero en ese momento, estábamos en el domo de la señora de Guayaquil, que es donde acampamos normalmente, donde, no es un lugar súper amplio, como un estadio cubierto, y acampamos, entonces, él me dijo, de hecho Raúl, en este lugar, si tú escalas un poco, tú puedes darle la vuelta al anfiteatro, siguiendo las cuevas, a través de gateras, entonces bueno, yo tuve esa visión, y al otro día, después de haber meditado, durante 30 minutos, en la expedición, éramos 15 personas, y hay un lugar, que parece el coliseo romano, y dentro del coliseo romano, hay una piedra gigante, que se parece, a la piedra, del rey león, cuando el simio, expone a Simba, y le dice, este, es idéntico ese lugar, y toda la gente lo mira, es tan perfecto, y estábamos, con los ojos cerrados, meditando, Ana María, tenía un cuenco, que alguien se lo había facilitado, el Tíbet, y comenzó a mover, y todos comenzamos, a orar, en nuestro interior, a decirle gracias, al universo, por habernos llevado, a la cueva, y experimentamos, un OM, un OM, que resonaba, en toda la cueva, que era el sonido, del universo, OM, sin parar, y sin respirar, OM, cuando abrimos los ojos, yo le dije al sargento, sargento, su OM es perfecto, él estaba, a dos personas, de mí, él me dijo, yo no lo he hecho, y de ahí, la otra persona, yo tampoco lo he hecho, y todos eran, yo lo escuché de este lado, yo lo escuché de este lado, la otra persona, lo escuchó de frente, Oscar es muy escéptico, él no cree en ninguna de estas, él es espeleólogo, él es científico, y bueno, nadie lo había hecho, y comenzamos, a ver unas luciérnadas, gigantes, al final de la cueva, que se manifestaban, prendían y apagaban, se prendían y apagaban, se prendían y apagaban, a mí ya me habían contado, esta historia, Loki, Manuel, pero yo no creía, yo no las había, yo no creo en hadas, no creía en hadas, hasta que las vi, eran, como un cuerpo de un humano, de este tamaño más o menos, con una, estructura física, como la de un, de un humano normal, como cuadrado, y de hecho, hay documentales, donde las fotografían, y se manifestaron, y las vimos, aparentemente se llaman, nánkupas, que son entes, que vienen del interior, nánkupas con K, que vienen del interior, de la tierra, y se manifiestan de esa manera, de manera, espiritual, a dar una bienvenida, no la vi yo, la vieron 15 personas, no las vi como lucienas, no las vi como lucienas, no eran las lucienas, que normalmente uno ve, y se despedía, y que prenden, y se apagan, y vuelan por ahí, no, hoy no las vi como lucienas, la primera luz, mucho menos todavía, porque era de otro tipo, era un cuadrado, y a los otros, después, cuando justamente, justo ese momento, encendimos la luz, y Diana María dijo, viste la luz, viste la luz, y asomaron las dos, entonces ahí, en frente, y a veces, ese tipo de pediclas, pero pensé que, no iba a decir nada, pero después, en dos ocasiones, diferentes, en ese momento, el líder de la expedición, que maneja las cuerdas, Oscar, siempre la misma persona, se llevó a todos, y yo quería explorar, The Wild Thing, la cosa salvaje, los Shuaras, no quieren entrar, porque, en muchas expediciones, han visto unos ojos, y ellos dicen, que ahí se encuentra Panky, Panky, le llaman a una, anaconda gigante, que han visto, ellos, que vive dentro de la cueva, tienen muchos años de antigüedad, de generaciones, y, y es muy técnica, tienes que hacer rappel, 7, 10 metros, dentro de la cueva, más abajo, y bueno, fuimos con Wesley, con Alex Tony, y con un Shuaras, Alex Tony, es un viajero español, que está viviendo en Loja, Wesley es, eh, uno de los espeleólogos, que está, tomando, las riendas, está, siendo entrenado por, por el sargento, de las fuerzas especiales, Oscar, Arce, y me dijo, sabes que Raúl, cada vez que viene alguien, como tú, o alguien, eh, que trae, esas miras, de que, no les interesa, en, en el tesoro, más que en la aventura, cosas, extrañas pasan, entonces, yo les dije, vamos a The Wall Thing, yo quiero ir al final, de The Wall Thing, yo quiero ver que hay, dentro del Wall Thing, que es la cosa salvaje, entonces, comenzamos a ir en gateras, tú subes, Ana María me dijo, sabes que, esto no es para todos, yo voy a regresar, la persona que tenía el cuenco, con el resto de la expedición, vamos a regresar al campamento, que está a cinco kilómetros de distancia, y nosotros, nos vamos a explorar a este lado, entonces, subimos, bajamos, el Shuar, tenía mucho temor, porque para ellos, la cosmovisión, el Arutam, el dios de ellos, es muy poderoso, y le tienen mucho respeto, y yo le decía, escúchame, yo no quiero, usurpar nada, yo solamente, quiero, explorar, quiero, quiero encontrar, pero no, no temas, que yo no voy a, si vemos algo, yo no voy a llevármelo, entonces, él accedió, él fue, el primer, la primera persona, Shuar, en llegar allá, de todos los años, porque antes, no tenían manera, de lograrlo, antes no tenían, los medios, como para bajar, es muy técnico, es muy, muy técnico, es muy peligroso, entonces, bajamos en la primera ruta, después de haber gateado, tanto tiempo, y, se comenzó, como que estuvieron, rumiando unas vacas, yo lo miré al Shuar, pero, puse cara, como que estuviera jugando póker, como que no pasaba nada, él, vi la expresión de él, como que quería regresarse, pero él no, iba a regresarse solo, lo vi a Wesley, pero Wesley tenía, veía en su, en su rostro, que él, él estaba conmigo, entonces, pusimos la segunda cuerda, bajamos, y escuchamos el río, el río estaba sonando fuerte, al día siguiente, nos dimos cuenta, que había estado lloviendo, en ese momento, el, perdón, el río estaba subiendo, y él me dijo, en el momento, en que tengamos, si sigue subiendo el río, vamos a tener que escondernos, en la parte de arriba, porque si no, nos ahogamos, un río subterráneo, yo le dije, hermano, yo hago, lo que tú digas, se hace lo que tú dices, nada más, y si quieres regresar, regresamos, me dijo, no podemos regresar, no podemos ir hacia arriba, solo podemos ir hacia abajo, con el río así, bajamos, en rappel, con el río cayéndonos encima, sin saber a dónde íbamos, entonces, seguimos avanzando, y escuchamos, el, nuevamente, el, y yo lo miré, pero yo no le dije nada, porque sabía, que si decía, oye, aquí está Panky, aquí está The Wild Thing, él iba a asistir, hasta llegar hasta el fondo, de la expedición, obviamente, el español, seguía lo que hacíamos, el Schwarz, más o menos, de la misma manera, y era como en mi sueño, como tuve la visión, y miramos, el anfiteatro, la piedra del rey león, el anfiteatro y coliseo romano, y yo me quedé, y lo miré, y le leí el pensamiento, Wesley estaba atónito, fuimos las primeras personas, en darle la vuelta, lo único, yo le dije, brother, estamos en un universo paralelo, y él, en ese momento, después me contó, que toda, la historia de su vida, se le había pasado, ante los ojos, él se quedó, como que estamos, en otra dimensión, yo también, me quedé, por un momento, estamos en otra dimensión, y reaccionamos, y a alguien, se le había quedado, un termo, avanzamos, y cogimos el termo, le habíamos dado, la vuelta, a ese lugar, habíamos salido, por una de las paredes, de la cueva, como en mi sueño, la representación, no fue la misma, Panky, nunca se manifestó, y después, caminando de regreso, le dije, oye, tú escuchaste eso, y me dijo, sí, sí lo escuché, pero no quería alarmarlos, no sabía, de dónde venía, tenía miedo, sí, un anaconda, te come, o sea, el resto puede correr, pero una persona, se la va a comer, de seguro, y bueno, pero la expresión, del Shuar, fue única, él fue, le contó, a su gente, él es un héroe, que ha llegado, y ahora, hay esas, van a habilitar, ese acceso, que va a llegar a todos, a The Wild Thing, a darle también la vuelta, entonces, así es como tú logras, estas expediciones, son pasos de hormiga, entre mi expedición, inicial, y la segunda, pasaron cinco años, y se descubrió eso, se descubrió eso, que desde 1976, lo vienen mapeando, y no llegaron, entonces, mi objetivo, son dos, es encontrar la biblioteca metálica, y es encontrar la salida, al río, mientras me encuentre, en el plano terrenal, quisiera encontrar eso, porque es una curiosidad, para mí, es la curiosidad, es la leyenda, que te cuentan, todos los exploradores, que son muy celosos, en la manera, de divulgarlo, pero una cosa, una vez más, Rafa, es contártelo, otra cosa, es vivirlo, en carne propia, y estar ahí, es tal cual, como ir a la luna, y encontrar, un nuevo cráter, encontrar una nueva cavidad, son experiencias, que no puedes realizarlas, día a día, o sea, yo no quiero, que mi vida, sea la cueva de los tallos, no quiero, pero cuando voy, quiero hacerla, y llevarla al máximo, están lejos, están inhóspitos, están, la gente siempre dice, sí, porque el gobierno de Ecuador, no manda un sonar, y bajan, no es tan fácil, no es, no hay nada, no hay una zona, donde aterrizar, no hay nada, la gente va, se puede morir, te da claustrofobia, estar dentro de la cueva, escuchas estos sonidos, rarísimos, a veces te encuentras solos, cuando te vas a bañar, y comienzas a escuchar, estos respiros al lado tuyo, y no sabes de dónde vienen, y alumbras, y no es nadie, o sea, son tantos factores, sobrenaturales, que pasan dentro de la cueva, porque realmente, te comienzas a conectar, con la Pachamama, realmente, te comienzas a conectar, con el espíritu, del inframundo, y es más allá, de la realidad, del plano físico, ahí te comienzas a dar cuenta, puedes ser la persona más escéptica, pero, te comienzas a dar cuenta, que hay un plano espiritual, al que mencionan los Schwarz, para ellos, la cueva de los tallos, es un lugar sagrado, ellos han tenido, cientos, de encuentros, con gigantes, con hadas, pero, es el tesoro de ellos, ellos no lo comparten, porque saben, que en nuestra sociedad, los tildamos de locos, de mentirosos, de, de cuenteros, pero cuando vives, lo sientes, y 15 personas, lo experimentan, se exacerba el sentimiento, es algo completamente, fuera de este mundo. Bueno, has tocado muchos puntos interesantes, y, y, de alguna forma, me has leído un poco la, la mente también, porque tenía algunas preguntas, que iban por ahí, más o menos, ¿no? Por ejemplo, bueno, volviendo un poquito a las hadas, yo, yo recuerdo hace muchos años, y, no sé, le mando un saludo, realmente, a Manuel Palacios, que lo considero mucho, porque fue la primera vez, que vi una conferencia, de alguien que había estado, en estas expediciones, en la Cueva de los Tayos, y claro, hay un documental muy bueno, de Jaime Rodríguez, las dos partes, son muy buenas, el libro de Daniger, o sea, son varias cosas, ¿no? que uno tiene que ver, y esa conferencia fue clave, pero, lo que más rescaté de esa conferencia, fue, que mostró, eh, un trabajo de fotografía, que se estaba haciendo, en la Cueva de los Tayos, no recuerdo cómo se llamaba, cómo es, pero habían logrado captar, como seres sobrenaturales, ¿no? Como una especie de, no sé, energías, pero hay un rostro, ¿no? Incluso que está en su Facebook, seguramente usted lo puede ver, un rostro, ¿no? Un rostro, de, que se confunde con la piedra, como un espíritu, no sé, una cosa, realmente, súper rara, y bueno, con tu experiencia, de que vieron hadas, pero por eso te preguntaba, los fenómenos paranormales, como los sueños, estos seres, estos presentimientos, o como que la misma cueva te abriera, ¿no? Se abriera ante ti, ¿no? Y lógico, por lo mismo que no, no estás entrando con ambición, sino con ganas de conocer, ¿no es cierto? La finalidad del primer viaje, tú, era, llegar a este, encontrar la biblioteca metálica, y lo concluiste con, digamos, lo que hablamos al inicio, ¿no? El pasaje nómada, ¿no es cierto? Esa fue la finalidad, se podría decir, de tu primer viaje, y la segunda pregunta que te hago es, ¿cuál sería la finalidad, que tuviste en el segundo viaje? Para entender un poco más, que del segundo viaje, aún no hay documental. ¡Suscríbete al canal!